Hola, hola amigos, bienvenidos a Cocinando con Zayda. Hoy vamos a hacer una salsa de pimientos rojos, pimientos morrones, una salsa riquísima que se puede acompañar con cualquier carne o pescado, pollo, con cualquier tal de que usted cocine, se puede acompañar la salsa, la voy a hacer sencilla, digo sencilla porque al que le usted la salsa picante, pues le puede añadir algún ají picante, pero yo hoy no le voy a añadir, solamente la voy a hacer sencilla. Aquí tengo este pote de pimientos morrones, creo que ahí vienen cuatro pimientos, pero solamente voy a usar dos para esta receta que quiero. Tengo aquí un dientito de ajo y una cebolla, la piqué porque lo que voy a usar es media cebolla nada más y aquí tengo aceite de oliva, también le voy a añadir sal y si algo se me quedó, pues entonces en el camino le dejo saber. Pero estos son los ingredientes, es algo sencillito, vamos a seguir con el procedimiento. Ok gente, aquí tengo la media cebolla, la voy a cortar así porque lo que vamos a hacer son trocitos pequeñitos, porque todo esto como quiera lo vamos a moler, pero para sofreírla aquí tengo el ajo, ok. Vamos a darle unos cortecitos también, porque lo vamos a sofreír todo junto, ok. Entonces vamos a pasar ahora a la estufa para sofreír la cebolla y el ajo. Ok, ya van dos minutitos y medio, ya vamos sintiendo el olor del ajo y ahí es cuando lo vamos a apagar, entonces vamos a reservarlo ahí en lo que seguimos con el próximo paso. O sea, tres minutitos. O sea, tres minutitos. Ok mi gente, aquí tengo el blender. Si usted tiene un procesador de mano, lo puede usar también. Yo voy a usar el blender hoy. Ok. Y lo que voy a hacer primero, toda la cebolla y el ajo lo vamos a echar ahí. Ok. Ok. Muy bien. Lo vamos a echar ahí. Y vamos a sacar los pimientitos que los tengo aquí. Ahí tengo los pimientitos para que lo vean. Ok. Y a estos trae como cuatro y ya están, como ya están en el pote, ya vienen limpiecitos. Ok. Se lo vamos a añadir aquí. Ahí. Un poquitito del agua. Ok. 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 Entonces lo vamos a batir por unos minutitos. Ok. Ya vieron ya el color bonito que tiene. Ok. Yo le voy a añadir como media cucharadita de sal. La sal es a gusto. Siempre lo digo en todo mi... Echlo como un cuarto, un octavo. Y también le voy a echar dos cucharaditas de estas pequeñitas de leche. La leche es para la cremosidad. Ok. Vamos a tapar y vamos a darle otra mezclita. Vieron que fácil, rapidito. Ya estuvo ahí. Se me salió poquita, pero era lo que quería hacer, poquita. Lo que voy a hacer ahora la vamos a probar. Ok. Riquísima. Riquísima. Ok. Usted le puede añadir más sal. Le puede añadir pimienta. Es opcional. No. La pimienta es opcional. La sal es a su gusto. Vamos a servirla para presentarla mejor. Ok, mi gente. Hemos terminado nuestra receta de hoy. La salsita roja con pimientos morrones. Quedó riquísima. Como le dije, esto lo podemos acompañar con cualquier carne que usted prepare en su casa. Al horno o maybe frita. Con pollo, pescado. Este, también sirve para, como para dip. Podemos hacerlo con papitas o con tostones. Con lo que usted, verdad, la quiera, después que la pruebe, con lo que la quiera, este, acompañar. Pues yo espero que les haya gustado esta receta sencillita. Este, denme un like. Si les gusta, compártanla con sus familiares, con sus amigos. Denme un comentario. Los comentarios me gustan mucho. Y, este, suscríbanse a mi canal. Y, como siempre digo, recuerden que el amor empieza por la cocina.